El 27 de marzo del 2024 nosotros nos casamos. Irina Baeva confirma su boda con Gabriel Soto o él lo niega. No, eso es algo muy personal, son cosas que se quedan entre nosotros y bueno, finalmente ya no pudimos. Hicimos una ceremonia, una boda, una ceremonia espiritual. Uy señores, ahora sí, Irina Baeva revienta contra Gabriel Soto y ha afirmado que realmente se casó con él, en contraste con la versión del actor que solo mencionó unas imágenes. A diferencia de lo indicado por Gabriel Soto, Irina Baeva confirmó que en marzo pasado llevaron a cabo una boda espiritual en Acapulco. La actriz rusa ha vuelto a desmentir a Gabriel Soto y este martes 23 de julio ratificó que sí contrajó matrimonio con el actor en esa fecha. En la última edición de su entrevista para la revista Hola México, Irina Baeva dio a conocer detalles sobre su boda confidencial con Gabriel Soto, que tuvo lugar en la residencia del actor en Acapulco, México. El 27 de marzo de 2024, nosotros formalizamos nuestro matrimonio con una ceremonia espiritual, que realizamos durante la Semana Santa en la casa que Gabriel tiene allá, comentó a la revista. La actriz de 31 años subrayó que la decisión de casarse fue mutua, y por eso decidieron hacerlo en presencia de sus seres queridos más cercanos. Recordemos que Gabriel Soto fue preguntado si se había casado con Irina, a lo que él respondió que solo habían hecho unas fotos vestidos de novios en su casa de Acapulco, y que no hubo ninguna boda real. Sin embargo, Irina Baeva, en una entrevista reciente con la revista Hola, afirmó que efectivamente se casaron en una ceremonia espiritual en Acapulco, describiéndola como un evento íntimo y significativo, aunque sin ningún juez presente. Esta disparidad en las versiones de Gabriel e Irina ha dejado a muchos preguntándose, ¿cuál es la verdadera historia? Irina ha declarado que está abierta a una conversación real con Gabriel para resolver cualquier malentendido, insinuando que la relación podría tener una segunda oportunidad. Sin embargo, la diferencia en sus relatos sugiere que aún hay mucho que no sabemos sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Además, que mientras Gabriel parece tomar un enfoque más reservado, Irina ha optado por enfrentar las especulaciones de frente, aclarando su versión de los eventos y expresando su deseo de resolver las cosas de manera madura. Esta diferencia en sus estrategias de relaciones públicas ha influido en cómo el público percibe la situación y ha generado diversas opiniones entre los fans y detractores. A medida que analizamos estas declaraciones, es importante considerar el contexto más amplio. Irina Baeva ha sido objeto de mucha especulación desde su relación con Gabriel Soto, y esta última entrevista solo añade más intriga a su historia conjunta. Su decisión de hablar abiertamente sobre su ceremonia espiritual en Acapulco y su deseo de mantener una conversación real con Gabriel muestra su compromiso con la transparencia y la autenticidad. Mientras tanto, Gabriel Soto ha mantenido su postura de que todo fue simplemente una sesión de fotos, lo que plantea preguntas sobre sus intenciones y expectativas desde el principio de su relación con Irina. Este conflicto de versiones no solo refleja las diferencias personales entre ellos, sino también las presiones y expectativas que enfrentan como figuras públicas. Después de que el reportero Lucho Borrego revelara en Siéntese quien pueda, que, fuentes próximas, le comunicaron que los actores realizaron un matrimonio simbólico sin formalizar ningún documento legal, Gabriel Soto se vio en medio de los interrogatorios de los medios de comunicación sobre su presunta ceremonia secreta con Irina Baeva. El 20 de julio, Gabriel Soto comentó, Tuvimos una sesión de fotos en mi casa de Acapulco, pero no se realizó ninguna boda. Solo fueron unas imágenes donde estábamos vestidos de novios, pero no, no se trató de una boda, subrayó sin dar más detalles. Gabriel Soto anunció su ruptura con Irina Baeva la noche del 16 de julio. Mediante un mensaje en Instagram, el actor explicó que la separación se produjo con respeto mutuo y después de varios meses de consideración. En contraste con la declaración del actor, Irina Baeva reveló el 21 de julio que la separación con Gabriel Soto la sorprendió. Lo que me dijo Gabriel Soto va mucho más allá y va a alertar y va a abrir los ojos de mucha gente. Finalmente ya no pudimos rescatar y que finalmente pues así pasa, ¿no? La vida es así y a veces se tienen que cerrar así. Gabriel Soto revela la infidelidad de Irina Baeva. La verdad sal a la luz. Por otra parte, sí es verdad, según lo que me dice Gabriel, que ella ya le estaba pintando el cuerno con una persona que se ha dicho mucho en los últimos días. Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie. Creo que siempre hay que terminar las cosas con amor, con buena vibra. Yo le deseo siempre lo mejor, como puse en el comunicado. Mi conciencia y mi corazón están tan tranquilos en este momento y en esta relación que yo no necesito y no tengo lugar ahorita para las indirectas. Quiero decirles que Gabriel Soto me confirmó que él insistió con Irina mucho tiempo atrás de sacar ese comunicado de prensa de la ruptura en conjunto y ella siempre lo ignoró. Sale a la luz quien le puso los cuernos a quien el propio Gabriel Soto confirmó la infidelidad de Irina. La desenmascaró porque ella le puso el cuerno con un hombre panzón y él expuso sus detalles íntimos con la rusa para desquitarse la traición. Señores, les traigo una historia que parece sacada de una telenovela, pero es completamente real. Vamos a hablar sobre Irina Baeva y Gabriel Soto. La verdad, dicen, que siempre sale a la luz y en esta ocasión, Gabriel Soto decidió destaparla él mismo. Este escándalo de infidelidad entre Irina Baeva y Gabriel Soto podría dejar a muchos decepcionados y con más preguntas que respuestas. La verdad es que la situación es compleja y no todos estarán listos para enfrentar la realidad de lo que realmente sucedió. ¿Qué motivos tuvo Gabriel Soto para llamar a Lucho Borrego y revelarle detalles íntimos de su relación con Irina Baeva? Sin embargo, si logramos desentrañar toda la verdad, entenderemos el impacto que tendrá esto en sus carreras y en sus vidas personales. Aparentemente, Gabriel Soto habría mandado el comunicado de prensa sin la aprobación de Irina, hizo que Gabriel Soto me llamara este fin de semana y me dio una información que realmente, si a ustedes les pareció fuerte lo que dijo en este chacaleo, fuera de su obra de teatro este fin de semana, lo que me dijo Gabriel Soto va mucho más allá y va a alertar y va a abrir los ojos de mucha gente. Quiero decirles que Gabriel Soto me confirmó que él insistió con Irina mucho tiempo atrás de sacar ese comunicado de prensa de la ruptura en conjunto y ella siempre lo ignoró. Por otra parte, sí es verdad, según lo que me dice Gabriel, que ella ya le estaba pintando el cuerno con una persona que se ha dicho mucho en los últimos días en los medios de comunicación, pero que se han mandado a callar a los medios porque es un inversionista de la obra donde Irina protagoniza, es decir, aventurera. Esa es una de las razones por las cuales Irina Baeva no ha sido despedida de la misma obra. Este descubrimiento podría cambiar nuestra perspectiva sobre ellos y revelar una historia aún más fascinante de lo que imaginábamos. El fin de semana pasado, los reporteros, fotógrafos y camarógrafos estaban atentos para escuchar la versión de Gabriel sobre los rumores que circulaban. Y finalmente, él habló. Gabriel Soto reveló que Irina Baeva le había sido infiel y decidió compartir esta información con un colega.